bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo youtube y en toda la internet que te orienta que te informa para que comiences a jugar con criterio con inteligencia y no malgaste tu dinero la jaladera la verdadera jaladera vigente para este 21 de agosto antes de comenzar déjenme explicarles algo para que le saquen mayor provecho a esto miren ustedes tienen que sea estos números que hablan otros números ustedes no pueden simplemente ver esto y ya deben de ver los otros vídeos que hemos subido que le orientan a cuáles de estos números que a veces son 11 que a veces son 12 que a veces son 13 al cual apuntar de estos números por ejemplo hay vídeos que hemos subido que indican cuáles son los números que un día como hoy son los que más salen o los que nunca han salido o cuáles son por ejemplo por lotería los que más lo que tiene más tiempo sin salir todos esos vídeos de estadísticas ustedes antes de jugar que los orientan antes de jugar esto tienen que verlo y también seguirle tomarle la señal también a esto mismo por ejemplo miren no sé si ustedes se han dado cuenta los he dicho perdón se los he dicho que los números que queda el que sale en la real están saliendo ayer por ejemplo el de la real que fue el el 17 me parece el 17 dio el 93 y el 34 salió el 93 o sea en todo en los días que llevamos de esto el número que sale que da el número los números que dan los números que da el que sale en la real mayormente son los que están saliendo así que eso ustedes tienen que verlo también otra otra orejita también para que se aprovechó esto es que mire por ejemplo el 94 ha salido ya dos veces dos veces dando el 58 y el 92 en ninguna de las dos ocasiones han salido ninguno de los dos aquí salió en la ocasión salió en la revés 85 vuelve y sale el 94 entonces ojo con esto porque ya van con esta ya van tres ocasiones que sale el 94 y no sale ninguno de los números que da así que todo esto ustedes deben de verlo mire por ejemplo aquí cuando salió el el 76 no salió ninguno de estos pero cuando volvió y salió salió el 85 por ejemplo entonces todo eso son cosas que ustedes tienen que no es nada más ver los números y ya y no tienen que analizarlo porque este canal a eso que le enseña a analizar y a jugar con criterio y con inteligencia así que no me jueguen a lo loco ni con esto mismo que estoy dando de la jaladera no me jueguen a lo loco así que ya ustedes saben vamos a ver los de parecería 21 miren aquí el 22 que salió en la new york tarde eh lo que más han salido son el 78 y el 32 también también otra cosa si hay un numerito que ustedes ven por ejemplo que que se repite el mismo día por ejemplo miren aquí salió el 63 que lo da el 41 y también vuelve y sale el 63 que lo da el 93 entonces es un numerito así que ustedes ven que se repiten que lo dan que lo dan dos números eh ojo también con esto y también si hay un numerito que ya en los videos anteriores eh los números lo han dado y no ha salido pues entonces y vuelve y sale ahora pues entonces ustedes entienden esa cosita es así deben de tenerla en deben de considerarla eh vamos a ver entonces el 22 7832 eh vamos a explicarle eh esto es fácil pero vamos a explicarle eh para los nuevos para los nuevos miren esta es la jaladera o sea cuáles son los números que más han salido después que sale lo que salen los números de ayer eh el 22 que salió ayer en la new york tarde eh los números que más han salido son el 78 10 veces y el 32 9 veces eso después que sale el 22 eh todo esto es en la posición primera aquí no hay ni segunda ni tercera eh el 78 ha salido 10 veces en primera después que sale el 22 y el 32 9 veces en primera después que sale el 22 eso es en más de dos años y medio nunca han salido después que sale el 22 el 08 ni el par de 7 esto no es en la new york tarde esto es en todas las loterías eh a veces salen ahí mismo en la misma lotería eh pero estos datos que estoy dando no es que eh que el 78 ha salido 10 veces en la new york tarde eh ojo con eso también así que no se me confundan eh está bien entonces después de explicado eso ya solamente tengo que mostrarle los demás eh por ejemplo miren el 41 el que más ha salido después que sale el 41 en todas las loterías es el el 63 después con el 63 después con tiempo voy a ver cómo le hago un cuadrito por lo menos en dos o tres números de cómo están repartidos estos estos estas salidas en las loterías eh que ya eso lo hemos visto pero ponerle ahí un cuadrito al lado para que se orienten más eh para que estén más más a tono con esto el 41 6 3 10 veces el 10 11 veces nunca ha salido el 89 bajamos miren aquí como se repite el 63 otra vez que lo da el 93 12 veces el 19 12 veces y nunca ha salido el 62 después que sale el 93 bajamos el 04 lo da el 64 10 veces ha salido eh el 04 ha dado mucha vuelta eh ha dado mucha vuelta ha salido lo han dado varios números y no ha salido así que ya ustedes saben eso es a eso me refiero que tienen también que ir viendo eh bajamos 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 miren lo que da el 45 que salió en la noche miren aquí lo que da el 19 y el 61 miren aquí vuelve el 94 a salir eh y miren aquí los números ya eh no han salido no han salido estos dos números cuando eh cuando ha salido el 94 en el tiempo que tenemos eh dando dando esto de la jaladera y concluimos con el 57 que al par de 7 11 veces ha salido mi gente y miren aquí los números que nunca han salido así que ustedes saben eh no tienen que esperar por favor a que finalice el video para darle un like al video ni tienen que ponerlo en pausa eso es fácil eh un clic un clic a el icono que tiene el pulgar arriba y ya usted está cooperando con que con que este canal siga funcionando y para que se para que youtube lo ubique en una mejor posición y más personas se enteren de que existe este canal único canal de estadísticas de números de lotería gracias a todos los que no vacilan en compartir los videos en darle like y en hacer sus comentarios comenten señores no importa yo a veces hablo hablo así como como de una forma que ustedes creen que yo estoy que estoy no no es es mi forma de hablar a veces ustedes creen que estoy incómodo pero eh quizá un poquito si subido pero no a tal punto de de llegar a no se me ofendan con lo que digan eh simplemente estoy eh diciendo verdades que ustedes tienen que eh que reconocer que esto no es no son datos ahí que nos estamos inventando eh esto es con el historial de los números que han salido y son estadísticas eh así que no se me ofendan los quiero muchísimo porque son eh los que han hecho de este canal un canal que ya tiene más de veinticinco mil seguidores así que eh gracias a todos los que día tras día aunque no no den like eh entran y ven el video eh ya después entonces esperaremos ya cuando se decidan que denle like que comenten y todo eso así que ya ustedes saben mi gente les quiero bendiciones y mucha suerte